hola bendiciones buenos días buenos días familia que estoy dando una vueltecita por inepre hace mucho que yo no venía y nada aquí estoy ya ustedes saben a ver qué consigo porque te ha rota a 34 y 38 la libro entonces si aquí consigo un arrocito que lo venden a un pollito que lo venden a buen precio salami unas cuantas cositas y latas sería un éxito ya ustedes saben familia familia para venir aquí hay que estar hay gente que vienen a las 5 de la mañana yo no yo vengo a las seis pico en el nombre de jesús cuando suelo venir tenía siglos que no venía y si consigo amén y si no también hay en ese furgoncito que usted ven allá amarillo ahí venden el pollo venden los embutidos y venden algunas cosas y está la camioneta con lo vibre no tomático muy bonito ahí bueno así van las cosas venden una cuanta lata voy a ver cómo están y dependiendo como te la lata de guandú le compraré una cuanta mira no tiene lata de guandú le o de maíz y hoy que dijo sí y hoy que dijo sí oye que hay gente que está comprando de adoro oye que hay gente que está comprando de adoro yo voy a aquí poniendo de acá pero ya acabó ya acabó ya acabó ya acabó ¡Suscríbete!